Música Abrazado a tu recuerdo ¿Por qué? No me pude acostumbrar Hazar y si lo que viene Sea de tu cuerpo Hazar y si lo que viene Ahora que no es tan Quiero cerrar un paso por mi mismo ¿Por qué? Comenzé a cantar, a quitarme en las piezas de los amigos Y si explica yo y vuelvo, yo voy a dejar de ser Y nada más, extraño más Y aún tengo la esperanza, que no te olvidar Porque el amor que no se va, no crece más con la desarmada Y nada más, extraño más Contraerte entregarme al mar Y regresa por tu amor, y nada más de tu calor Lo que haga es tener la calma Porque fue el dolor Con tu amor, con tu amor Este hombre que te ama Y arriba Y arriba 17